¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Dystopian Wars. Este juego de batallas navales ambientado en el universo de Dystopian Ages. Es un juego que, como sabréis, se publica bajo el sello de Warcraft en Estadios, esta editorial de Wildland Games. Pues bien, hoy venimos a haceros una presentación de otra de las nuevas flotas. En este caso, hoy venimos a hablar del Battlefield Set de Britannia, ¿vale? Un set que pertenece a la facción de Crown, ¿no? A la corona, ¿no? A esta corona británica. Y que actualmente es algo poco más, ¿no? Que una sombra de lo que fue en su día, ¿no? Una flota, una facción que era temida y era la referencia en los mares, pues, de todo el mundo. Actualmente todavía, pues, disponen, ¿no? Evidentemente de muchos de sus barcos, de gran parte de su flota. Y evidentemente, pues, son de alguna manera, pues, una herramienta, ¿no? O algo que de alguna manera es coarte y da miedo, ¿no? Pues a todo aquel que piensa en aventurarse, pues, a las aguas o incluso a la piratería. Ya que, pues, bueno, son, ya os digo, una facción que estuvo, pues, luchando mucho también para esto, ¿no? Para acabar con esta piratería. El set que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Es un set que yo personalmente me lo he mirado bastante, ¿vale? Porque es un set que me gusta mucho, ¿vale? Y que, como siempre, pues, ahora os enseñaremos, ¿vale? Igualmente ya veis un poco lo que es el contenido, ¿vale? Vamos a tener un buque de estos, un acorazado pesado, ¿vale? Que va a ser, pues, la insignia, ¿no? Dentro de este, de esta, de este Battlefield set. Pero, luego, además, vamos a tener dos cruceros, dos cruceros que tienen varias opciones de montaje y que, además, son muy, muy, muy interesantes, ya que a partir de lo que es el Albion, ¿vale? Lo que es el modelo, el modelo Albion, se han hecho, se han ido haciendo diferentes modificaciones y han creado, pues, otros cruceros, ¿no? Que son estos cuatro modelos, ¿no? Que, digamos, que vamos a poder montar, entre los cuales, pues, cada uno va a tener alguna especialidad. Por ejemplo, tenemos el Picton y el Lancelot, que, si no recuerdo mal, son los que son un poco más ligeros, un poco más rápidos, ¿vale? Vamos a tener ese punto extra de velocidad. Luego tenemos el Bidibere y el Sabre, que son, pues, también otro tipo de embarcaciones. O bien más grande o bien un poquito más pequeña, ¿vale? Si no recuerdo ahora mismo, si no lo estoy confundiendo, ¿vale? El Bidibere, si no recuerdo mal, es el que es un poquito más grande y el Sabre es el que, digamos, son como unos pequeños de acorazados, ya que los oficiales de las diferentes naves, pues, para no llevar tantos acorazados, ¿no? Tantos de estos de los grandes, acorazados pesados, pues, acostumbran a usar estas embarcaciones para ir bordeando la costa, ir conquistando, ir luchando, ya que es una embarcación que tiene bastantes cositas, ¿no? Bastante cositas que la asemejan un poco a este acorazado pesado, evidentemente salvando las distancias, ya que estamos hablando de una embarcación más pequeña, pero que tiene, pues, yo os digo, algunas cositas que le dan estos oficiales que la hacen muy, muy, muy interesante. Y luego, pues, tenemos, además, cuatro fragatas, ¿vale? Que las que acostumbran a usar, pues, son las Calibur Class, ¿eh? Que son estas fragatitas de aquí y que ya veréis que están también bastante bien. Como siempre os digo, ¿vale? Dystopian Wars es un juego que lo que son los orbas, lo que son las unit cards, ¿vale? Estas tarjetas o lo que es la manera de crear el ejército, ¿no? La flota la tenéis colgada en la página web de Dystopian Wars, con lo cual es muy interesante que vayáis allí, ya que a partir de ahí podéis un poco pensar cuáles son vuestras necesidades, qué facción queréis haceros, cómo vais a construirlas, ¿eh? Ya sabéis que yo normalmente las construyo por estética, ya que pienso que, bueno, al final si vamos a acabar jugando entre amigos, pues, no es un problema, ¿no? Identificarlas para decirle, pues, este es un crucero de un tipo o de otro, pero que sepáis que, bueno, que es interesante, pues, allí también descargarse los manuales de montaje, en el cual, pues, nos va a explicar, pues, por ejemplo, casos como este, ¿no? Que vamos a tener un crucero que vamos a tener cuatro modelos diferentes para montar, de los cuales solo vamos a poder montar dos, que es lo que viene en esta caja. Así que es muy interesante meterse, leerse, empaparse, trabajar un poco, incluso muchos, seguramente hacer alguna demo, algunas partidillas antes de ponerse a montarlos, ya que, pues, bueno, hay veces que la experiencia de juego, pues, nos hace cambiar un poco la visión, ¿no?, de lo que tenemos. No siempre hay que ir con el armamento a full, hay veces que un punto más de velocidad te puede dar unas ventajas, o tener cierto escudo no es tan imprescindible, o sí, o a veces merece la pena poner un escudo en lugar de cierta arma. Esto es uno de los consejos que yo os doy. En este caso, Britannia Battlefield Shed, y os digo que a mí me ha parecido una caña, ya veis que lo tengo todavía precintado, que voy a hacer este unboxing con vosotros para ver un poco el contenido, y ya sabéis que, como siempre, pues, el buque este insignia, en este caso el crucero, el crucero, perdón, el acorazado pesado, viene en resina, y el resto viene en plástico, ¿vale?, con, como os digo, diferentes opciones de montaje. Ahora, sin más, vamos a cambiar de plano para que podáis ver este Britannia Battlefield de Crown, de la corona británica, un poquito más de cerca. Bueno, pues ya tenemos preparado este primer plano de Britannia Battlefield Shed, esta caja para Crown, para esta corona, ¿vale?, y que, como os comentaba, pues, bueno, básicamente vamos a tener un acorazado pesado, ¿vale?, que es este barco de aquí, los dos cruceros, que como os he comentado, se van a poder construir, ¿no?, se van a poder montar, como el modelo Albion, el Bedivere, el Picton, el Lancelot, o el Sabre Class Ship, ¿vale?, vamos a tener diferentes opciones de montaje, y luego el Calibur Class Brigade, que son estas fragatas que vemos aquí. Ahora, sin más, vamos a sacarle el plástico y vamos a ver, pues, estas miniaturas, ¿no?, de la Britannia Battlefield Shed, ¿vale? Como siempre, viene una caja, ¿no?, pues que simula este acero de los barcos, ¿vale?, algo que está bastante divertido y que, como siempre, pues lo primero que vemos al abrir la bolsa desprotegido, pues en resina este buque, ¿no?, este acorazado pesado, que va a ser el barco, pues, insignia, pues de esta flota, ¿no?, de esta flota de Britannia. Ya veis que es un barco muy guapo, ¿vale?, estos acorazados de Britannia, que son el terror de los bucaneros, ¿vale?, del terror de los piratas, ya que, bueno, pues durante mucho tiempo se han dedicado, pues eso, ¿no?, a acabar con ellos, ¿vale? Así que, ya veis, ¿eh?, vamos a ver si esto nos enfoca aquí un poquito, pero el nivel de detalle que tenemos, ¿eh?, de este barco realmente es impresionante, ¿eh?, mirad aquí delante esta especie de... parece que es un león, ¿no?, diría, si lo veis, sí, un león ahí en la parte delantera del barco, y, pues, como os comentaba, mucho, mucho nivel de detalle, ¿vale?, más detalles en la parte de detrás, y, bueno, y todo esto de aquí, pues, que vamos a tener diferentes opciones, ¿no?, para montar, como acostumbran, pues en estas, en estas facciones, ¿no?, en estos Battlefield sets del juego, ¿vale? Luego vamos a tener matrices, por lo que veo van a ser dos matrices, en este caso diferentes, ya sabéis que muchas veces vienen matrices iguales, pero en este caso no, son matrices diferentes, vamos a apartarlo para que esto no le cueste tanto, y ya veis que están, pues, muy bien, ¿vale?, los diferentes barcos que vamos a tener opción de montar, con bastantes escudos, como siempre, a mí siempre me acaba sobrando de todo, ¿vale?, tenemos bastantes tipos de escudo, tenemos diferentes tipos de arma, o sea que, como siempre, muy, 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 muy bien, ¿vale? Veamos la otra matriz, la matriz que nos queda aquí en la caja, y que, al igual que el otro, pues también, ¿no?, con los barcos que nos quedan por montar, tanto estos albion o sus diferentes variantes, como las fragatas que hemos visto antes. Muy bien, ya os digo, ¿eh?, hay mucho nivel de detalle en esta flota británica, ¿no?, esa Britannia Battlefield set, para la corona británica, y lo podéis ver, pues, ¿no?, en los barcos, ¿no?, que tienen un nivel de detalle muy, muy guapo, ¿eh? Si ya es habitual en el juego, si es habitual en este juego, pues, que los barcos suelen tener mucho nivel de detalle, en esta flota, si cabe, todavía más, todavía más están detalladas, por lo menos es lo que a mí me parece, cuando miro la, pues esto, ¿no?, el contenido, el acorazado, ¿no?, como os digo, el acorazado pesado, lo vais a ver aquí, pues, viene como siempre, así os lo voy a enseñar hasta que lo tenga montado y pintado, como acostumbro a hacer, pero ya veis, ¿no?, viene, pues, toda la parte de resina, y como siempre, pues, todo lo que son armas, escudos, y otras partes del barco, en el plástico este que, que tenemos el resto de naves, ¿vale?, con lo cual, pues, muy bien, aquí vemos que ya viene con dos escudos, esto no me he fijado ahora, cuando hemos abierto la, 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 la bolsa, ¿no?, pero sí parece que, al menos ahí aparece como que ya vienen dos escudos, y si es así, ¿eh?, aquí ya vienen dos generadores, o cuatro, ¿no?, no sé si son escudos generadores, pero vienen con cuatro piezas de aquí, esto lo tendré que acabar de, de ver, pero, bueno, ya veis que, que muy bien, tú, ¿eh?, esta, esta caja de, la Britannia Battlefield Set, yo pienso que es una, una muy buena caja de, de facción, y que creo que, bueno, aquellos que, que la estéis esperando, hay mucha gente que ya la está esperando hace tiempo, ¿vale?, porque era una facción que, bueno, que parece que tenía mucho, mucho de interés suscitado, pues seguro que, que serán las delicias, ¿vale?, y hoy os digo que como voy haciendo hasta ahora, recordad que tenemos una lista de reproducción exclusiva para Dystopian Wars, y que, como siempre os invito a aquellos, por lo menos que seáis de Barcelona, acercaros a Starship Games, donde ellos hacen demostraciones, ¿eh?, y están, pues, dándole bastante caña al juego, ¿vale?, Dystopian Wars, y que seguramente, pues, os puedan ayudar, ¿no?, os puedan de entrada hacer alguna demo, para que conozcáis el juego, y que veáis si puede resultaros interesante entrar en el mismo. Y ahora, como siempre, me despido, ¿eh?, como siempre, ya sabéis que, si os ha gustado el vídeo, comentar, darle a like, que esto es imprescindible para la suscribiría del canal, y como siempre, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!